Por eso sale bien, sí, perfecto, venga. ¡Hola, buenas! Este es un nuevo vídeo de Amantes Literarias, ella es Teresa, yo soy María y hoy os traemos el grapa de marzo. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que en Instagram y TikTok somos arrobaamantesliterarias y en Twitter arrobaamantesliz. Que le deis like, que os suscribáis, que activéis la campanita y le deis mucho amor a este vídeo y recordad que los enlaces de compra los tenéis siempre en la cajita de descripción, que no os metáis antes del vídeo, ¿vale? Porque si no, pues, os hacéis un poquito de spoiler y si queréis más o menos saber de qué van, pues aquí los tenéis. También recordatorio que tenemos el enlace de Audibol, para que entréis y podáis escuchar audiolibros. Por si no queréis ni leer y escuchar, y simplemente eso. Y nada, dentro vídeo. El primer libro del que os hablo es Larga vida al rey, Flores, de Irene Morales. Se me ha olvidado en casa, así que insertad. Es la segunda parte de esta saga. Y os voy a hacer un breve resumen de lo que pasó en el primer libro para no haceros demasiado spoiler. Nice es el segundo hijo del rey. Vive despreocupadamente. Él es feliz con sus colegas, hace la vida que quiere, hasta que de pronto su hermana es asesinada. Ella iba a ser la heredera al trono. Y claro, ahora sobre él ha recaído toda la responsabilidad del trono y de encima averiguar quién fue el asesino o asesina de su hermana. Tiene la ayuda de sus guardias, de la gente de su entorno, de sus amigos y de sus amigas. Pero, ¿qué pasa? Que también tiene la ayuda de los demonios a los que se puede invocar a través de la magia de la sangre. Esta es la parte fantasiosa de la novela, súper chula. Me gusta mucho este libro porque es el típico libro de personajes. O sea, se construye sobre la figura de los personajes un ambiente muy vulnerable, natural. Es que son personas con las que es fácil empatizar porque son tal cual... Tenemos personas en la vida real. Y luego la descripción del entorno es súper detallada en la segunda parte. Aquí adquiere una importancia muy destacable Sasha, que es el guardia del príncipe. Porque un día está en su hogar y de pronto se presenta la que estaba muerta. O sea, la princesa que murió. O eso se cree. Es una persona que se parece muchísimo a esa chica. Y claro, ahora sobre esta persona pues hay muchísima curiosidad. ¿Por qué ha venido un fantasma a visitarnos? ¿Qué es lo que pasa? Es un libro que no os puedo contar más porque os desvelaría la trama, la segunda parte. Y que está súper bien porque tiene fantasía, acción, guerra, misterio, el suspense. Y es muy entretenido. Ahora llega La chica más fría de Cold Town, de Holly Black, de la editorial Hydra. Es un libro que me ha encantado, me lo ha prestado Teresa. Y nada, nos habla de una chica que se llama Tana, que un día va a una fiesta y se despierta con una resaca de mil demonios en la bañera de cuarto de baño, ¿vale? Y dice, madre mía, qué vergüenza que voy a salir de aquí, que ya es de día. Y todos me habrán hecho alguna foto porque seguro que va beado. Pues resulta que se despierta y todos están muertos. Se encuentra la más que sangre por todos lados, todos los miembros de la fiesta muertos. Y se encuentra en una de las habitaciones a su novio encadenado a la cama, en plena transición a vampiro y a un vampiro encadenado a sus pies. Yo me haría pipí y popó, a la vez. Y nada, a la Tana tiene que luchar por sobrevivir en un mundo de vampiros donde los vampiros han salido a la luz y todo el mundo sabe que existen y pueden matar a personas. Lo más bonito de este libro yo creo que es que, aunque sea ciencia ficción, te ha contado de una manera a los Holly Black que yo me meto mucho en sus libros que parece que son verdad, que son realistas. Y me encanta la lucha por la supervivencia que tiene esta muchacha porque yo me meto en su piel y yo no hubiese sobrevivido. Yo tampoco. Y ser el cadáver número 40 y el 41 sería Teresa. Y ya está, es la vida, no sobreviviría, no pasa nada. Qué guay, servimos de alimento a los vampiros. Qué guay, no. Por lo menos servimos de algo y luego a los carroñeros. Una maldición de sombras y espinas de L.J. Andrews de Faerys Editorial cuenta una historia de fantasía relacionada con los vikingos. Cuenta la historia de Elis, es una joven que es sobrina del rey de esta tierra. Una tierra que está destruida, en la que continuamente hay revueltas. Están intentando matar a la familia real porque el rey fue una persona muy mala que tomó la tierra por la fuerza y arrasó con todo lo que veía. ¿Qué pasa? Que Elis es joven y dicen, hay que buscarle un marido porque las mujeres solteras en este mundo no pueden estar. Y se dispone a buscarle un marido, le encomienda la visión a un negociador. Que este hombre va a buscar la opción más viable, la que más beneficios dé. Y normalmente estas negociaciones son sin amor, sin empatía ninguna. Pero en este caso el negociador sí que se preocupa por Elis y dice, te voy a buscar a un marido con el que seas compatible y con el que puedas ser feliz. Muy mono. ¿Qué pasa? Que no contaban con que él y ella se iban a sentir atraídos. ¡Ey, qué bonito! Me encanta. Es el primer problema. Y tienen una química súper explosiva. Es un libro en el que hay muchos momentos eróticos pero no hay escenas sexuales. Eso seguramente venga en el resto de la saga. Porque he cometido un error, lo he comprado pensando que era libro único y no. Es el inicio de una saga. Y además muy larga y que todavía no se ha publicado. Pero el siguiente libro sale el mes que viene. Me consuelo. Y nada, que luego se descubren muchísimas mentiras, se descubre magia, se descubre que hay un asesino que intentó matarla a ella y está relacionado con la magia. Legión, el negociador, es que de verdad adoro a ese hombre porque es que es empático. Y se pone en el lugar de ella y dice es que lo está pasando mal la chiquilla. Me encanta la relación que tienen. No os quiero contar más porque os desvelo la trama pero sí que os animo a que lo leáis. Si os gusta la fantasía, los libros descriptivos, las historias de personajes, muy confortables, este es vuestro libro. Ahora llega el botiquín de la bruja de Keila Mischen, creo que se dice así, de la editorial Kepler. Yo no sé que últimamente estoy leyendo muchos libros de cosas fantasiosas, de magia. No sé si el universo me quiere dar una señal o algo. Y nada, este libro nos dice que la naturaleza y el ser humano siempre han convivido juntos. Y además las plantas, aparte de ser un sustento y servir como nuestro alimento, también nos han dado cierta magia. Y es que las plantas curativas siempre han existido y siempre las hemos utilizado. Hasta que la edad media por utilizarla a las mujeres se las llamó bruja. Y de ahí viene esta frase que os tengo que leer y me encanta. Nunca pongas tu fe en un príncipe. Cuando requieras un milagro, confía en una bruja. ¡Me encanta! Es un libro que primero hace un repaso entre la naturaleza y de cómo las mujeres la han utilizado y varias mujeres que intentaron silenciar por usarlas, simplemente por usar remedios. Y de ahí viene como la magia y de lo que nos llaman brujas, por eso. Nada, que también nos hablan de un montón de remedios, de ungüentos, de tizanas, de todo que tiene el libro y también nos enseña cómo tenemos que usarla ¿y para qué? Para salvavidas en las épocas de estrés, un aceite para los golpes, cualquier cosa de estas que de verdad me parece súper chulo que sepamos a ser tizanas de estas. Por ejemplo, para la energía, para una buena digestión, para un resfriado, que muchas veces las plantas son incluso mejores que si los medicamentos están hechos a base de plantas, la mayoría, o sea que... Exactamente, y me parece una guía súper chula y yo creo que todo el mundo debería de saber cómo se hace hacerlo y tenerlo en su casa. El siguiente es Atalanta, de Jennifer Saint, publicado por Umbriel. Sigue una saga relacionada con mujeres que fueron olvidadas, mujeres de la historia que pasaron desapercibidas a las que no se les hacía caso, pero que tenían una importancia crucial, como Atalanta. Su familia no la quiso, cuando era un bebé la abandonaron en el bosque y fue criada por los animales, por una osa que la amamantó. Estaba muy integrada con la naturaleza y un día, gracias a esa integración con la naturaleza, se le presentó Artemisa, la diosa, y le dijo vente conmigo y con mis musas y con mis mujeres que vamos a vivir bien, vamos a vivir felices, liberadas de los hombres, liberadas de la carga del mundo y muy integradas, como os digo, con la naturaleza. Atalanta vivió feliz, vivió tranquila, vivió cazando, hasta que un día la diosa Artemisa le dice va a haber una expedición en la nave Argos, van a ir muchísimos hombres, gente muy importante, hijos de reyes, militares, comandantes, y quiero que tú vaya y me represente. Y Atalanta fue la única mujer que viajó con Ulises, que viajó con Heracles, que viajó con los grandes hombres de la historia de la mitología griega y claro, ella estaba un poco indefensa en ese sentido porque nunca había tenido contacto con los hombres. Artemisa le decía si un hombre se acerca tenéis que huir porque son peligrosos, porque os pueden hacer daño y la verdad es que cada vez que se le acercaba un hombre a estas chiquillas pues la cosa no salía bien. Entonces, claro, y tiene muchísimas aventuras, un libro súper reflexivo, muy descriptivo, lo amo con locura, un retelín mitológico pero trayendo a un personaje que yo os digo que fue olvidada, que si buscáis la historia hay muy pocos artículos en los que se reconozca su existencia o la importancia que tuvo esta mujer y que os animo a que lo leáis porque es un libro bestial, buenísimo, lo vais a amar. Ahora llega Estizada de Laura Talasa, que es el libro primero de la editorial Faeris. En este libro Selene es la protagonista y quiere formar parte de la que la abre del veleño negro, creo que se dice así. Ella tiene un problema muy grave y es que para usar sus poderes al usarlos pierde recuerdos. Entonces para ella es muy complicado, tiene una agenda con todo lo que tiene que hacer, con todo lo que tiene que decir y la rechazan. Aparte de por este problema que tiene, no tiene ningún familiar. Entonces ella lo manda a la mierda todo y se va de viaje a América del Sur. Pero a ella en su avión se estrella y tiene un aterrizaje forzoso y es que ella siente que alguien la llama. Como una subnorma la acude en mitad de la selva a esa llamada y allí encuentra la tumba de un hombre que se llama Memnón o como se llama. Muy difícil. Muy difícil el nombre. Que lleva ahí atrapado cientos y miles de años y la confunde con su mujer. Entonces ahí dice su mujer la que lo dejó allí. Entonces se desata el caos porque a él como que le tiene amor y desprecio a la vez y claro ella le dice escúchame que es que no soy tu mujer y el que sí que lo eres y ella que no y para hacerlo entrar en razón de que ella no lo es he de decir que este libro tengo sentimientos encontrados porque por un lado me pone mucho el muchacho y por otro lo veo demasiado cruel. Es que este tipo de libros claro es fantasía son seres sobrenaturales pero él raya como eso la crueldad también pienso que claro a ver es que lo ha dejado encerrado muchísimo tiempo exactamente pero él y un poquito y bien de la cabeza no está por un lado me pone y por el otro digo le tengo miedo y ahí está este libro pero os va a encantar si gusta la fantasía si os gusta la erótica os va a encantar El siguiente es de letras de plata los hiper uy Los hiperbóreos de Pietro Castelito es una novela muy cortita y se lee rapidísimo se nota mucho que el escritor es director y guionista porque estructura muy bien las escenas y crea un ambiente en la trama que va progresando como si fuese una película y eso es algo que te mantiene enganchada habla de un grupo de amigos que lo tienen absolutamente todo son ricos van a fiestas consumen droga viven muy despreocupadamente no le interesa el mundo simplemente disfrutar y que pasa que no tienen aspiraciones en la vida no tienen nada que les llene verdaderamente porque cuando se acaba el subidón de la fiesta se quedan en nada no tienen emoción no tienen ganas de vivir y entonces ahí llega el gran dilema sobre si lo que están haciendo está bien o no sobre si les está aportando algo o no me ha gustado mucho que trate este tema porque en la vida real nos encontramos con personas así y al final vemos como se llegan a dar cuenta y dicen ostras voy a poner un cambio en mi vida voy a intentar hacer algo por el bien de los demás voy a intentar implicarme socialmente con los demás y no solo disfrutar y que le den por saco a la vida me ha gustado la reflexión que tiene me gusta que presente a personajes tan reales porque es que ya os digo que nos encontramos con ellos en cualquier momento y etapa de nuestra vida y es un libro que se lee rapidísimo y que me encantaría leer más del autor no conocía nada de su obra y ahora tengo más curiosidad y os animo a que lo leáis ahora llega Pequeñas alegrías de Elvin James Nexa de Letras de Plata Harley es un chico británico que siente que no tiene un sitio en el mundo y se viene abajo también cuando abandona la universidad y vuelve con sus padres esto le hace que no sienta ganas de vivir ganas de nada incluso vaya al bosque para acabar con todo pero antes de que lo haga aparece Moody que es un joven también observador de aves que además es una persona como muy alegre y poco a poco los dos se van volviendo amigos y el entusiasmo por todo de Moody también como que se refleja en su nuevo amigo Harley también ve como ahora una esperanza una meta para seguir viviendo este libro nos habla de los problemas actuales como lo es la depresión y de cómo la amistad puede de verdad solucionarlo porque un amigo o cuando tienes amigos es como que te vuelca los problemas mentales de cada uno como se vuelca en los demás y hay una frase que os tengo que leer la amistad deja una huella más profunda en la vida de alguien que el amor el amor corre el riesgo de degenerar y convertirse en obsesión pero la amistad no es ni más ni menos que el acto de compartir que bonito y me ha parecido súper bonito y de verdad que es un libro que os recomiendo el siguiente libro es el método NOM o algo así de la editorial Urano viene de una plataforma digital en la que se habla de motivación y salud no tiene un autor propio como tal o autora habla sobre cómo mejorar nuestros hábitos os voy a poner un ejemplo cuando hacemos la lista de la compra a veces volcamos cosas que no nos vienen bien para nuestra salud simplemente hoy que hambre tengo voy a echar 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 cosas pues lo que recomienda aquí es que te planifiquen las comidas de toda la semana ya no por adelgazar o por engordar eso da igual sino porque tu salud te lo va a agradecer cuando comas mejor y cuando te alimentes mejor entonces pues esta semana voy a comer salmón y en la lista de la compra solo apunta el salmón y lo que le vayas a poner de acompañante no le metes ahí guarrindongadas varias aunque también te puedes dar el capricho de vez en cuando recomienda también muchísimo volcarte en otra persona contarle tus inquietudes tus problemas aquello que te hace feliz y aquello también que te hace triste para tener el soporte de otra persona que te dé sus consejos que te apoye que te escuche me gusta mucho esa parte porque es algo que nosotras bueno nuestro grupo de amigas hacemos habitualmente nos contamos lo bueno y lo malo para desahogarte necesitas a veces simplemente una persona que te escuche ni siquiera que te dé un consejo simplemente que esté ahí para escucharte y eso te reconforta es un libro que está muy bien que deberían leer las personas que estudien psicología y psiquiatría porque vais a entender un poquito más la mente de las personas y también le podéis ayudar a dar hábitos más saludables para su día a día y que está súper bien que es de autoayuda y merece un montón la pena aunque es un libro grueso se lee muy bien porque tiene pequeños apartados entonces puedes fraccionarlo mejor y está súper bien ahora yo voy a hablaros de Promesas Oscuras de Christine Fijan creo que se dice así la serie oscura de la editorial Titania yo no esperaba que este libro me calase tanto pero me lo leí y dije guau Gabriel es una chica que siempre ha vivido con miedo y en este libro ella se convierte en Carpatiana creo que se dice así que son como unos seres muy parecidos a los vampiros pero que se dedican a cazarlos porque los vampiros sin matar a las personas y ella tiene un amor de siempre de juventud que es Gedi y ella quiere estar con él y cuando le llega el momento de convertirse y de unir sus almas porque ellos se creen que son armas gemelas no lo son entonces ella lo pasa súper mal ella quiere huir con él ahí aparece en escena Alexei Alexei es un vampiro con muchísimo muchísimo tiempo que ya había perdido los sentimientos y cuando ve a Gabriel ve que es su alma predestinada y la ve con otro entonces eso hace que se vuelva salvaje ¿vale? y que la coja y diga ¿qué haces tú con este? que tú eres mía tú eres de mi propiedad y ella en plan se queda como que no ya lo sé yo estoy dentro ya no y ella ella claro en ese momento porque ella se acaba de convertir ella no sabe ni lo que puede hacer nada ella está o sea es que literal que ni le pregunta que la coge el brazo y se la lleva y se la lleva a su fortaleza no sé qué y ella está aterrorizada aterrorizada pero es que él puede hacer hasta que ella haga lo que él quiera y empieza como en plan de él ordena besame y no sé qué y ella claro él ve al final que está llorando y como que para un poco y le dice mira es verdad que eres mi alma predestinada no te voy a poder hacer esto porque en el fondo te quiero y te odio porque me has puesto los cuernos con otros dice pero no pasa nada mañana voy a morir al sol y tú ya puedes hacer lo que te dé la gana perra ay que bonito eso es una declaración de amor muy bruto pero ya lo sé y entonces ella le dice ella va y dice joe he destrozado la vida de Gary voy a destrozar la vida de este hombre que en realidad al final no me ha hecho nada malo y al final que no que no se suicide que ella va a estar con él que va a intentarlo porque también le atrae pero que ella está es como que ella intenta explicarle cómo es la vida ahora sus cosas pero él es muy territorial es que lo quiere saber todo y tiene que saberlo ya y ella es como te he dicho que no pero porque estoy nerviosa ¿sabes? no porque no quiero pero relájate él es como muy bestial ¿vale? muy bestia y lo quiere todo ahora lo quiere todo ya y ella es como lo voy a intentar pero por favor dame un poquito en plan de arranque Dios mío las escenas de este libro Dios de mi vida es que yo estaba así si te ha calado sí sí yo estaba así en el libro en plan de porque era como bestia y ella es como hostia pero es que ella era su primera vez y él es como todo bestia y luego hay te he hecho daño hijo mío hijo mío aquí quiero leer todo ya por este sitio os recomiendo este libro ya sabéis por qué ciudad media luna nos lo hemos leído este mes la zona de las best de Sarah J. Maas y publicado por Alfaguara es un libro muy grueso es la tercera parte de esta saga que la primera el primero el segundo y el tercero antes de empezar es que me he sentido un poco desconectada al principio porque hacía mucho tiempo que me había leído el segundo libro y como hay tantos personajes tantas historias tantas cosas había cosas en las que me he sentido como de esto por qué era porque además cuentan la historia simultáneamente muchos personajes desde sus diferentes puntos de vista como sucede en Juego de Tronos pero nada que nos ha encantado que este libro tiene más acción más drama más giro bien esperado más sangre más dolor angustia y de todo os hacemos un breve resumen de lo que pasa en el primero y en el segundo libro en este mundo hay muchísimas criaturas que conviven entre ellas y hay algunos superiores por encima de ellos que controlan el mundo como sus dirigentes Bryce es una chica que es mitad hada mitad humana está con sus amigos lleva una vida súper despreocupada cuando de pronto sus amigos son masacrados en especial su amiga Danica entonces comienza ahí la investigación durante un periodo de tiempo largo se une Hunt a talar el ángel que le ayuda a resolver estos misterios y al mismo tiempo le hace la vida un poco imposible luego en el segundo libro que es ese de ahí pues exploran su relación tanto como amigos como algo más y entran en escena otros muchos personajes para darle más dinamismo a la trama y ya en este claro no podemos hacer spoiler pero lo que creían que era su vida y que lo era todo no es verdad o sea aquí se dan cuenta ya de toda la verdad de lo que pasó hace miles de años de que la historia no es lo que le han contado y de que existen más cosas aparte de lo que conocen y más mundos de los que conocen y más gente Bryce yo creo que aquí tiene una evolución de personajes muy fuerte de ponerse a cargo porque es lo que tiene que hacer su responsabilidad aquí ya lo asume como responsabilidad y asume que tiene que hacer lo que sea incluso dejar su amor atrás por salvar a la humanidad está conectado con otros libros de la autora como son la saga Acotar no es necesario que hayáis leído Acotar yo me leí los tres primeros libros y con eso me ha bastado para tener así una idea general de los personajes solo aparecen dos de ellos y eso que no es necesario y que este libro es brutal tiene magia tiene muchísima acción merecen tanto la pena lo malo pues que tenemos que esperar muchísimo para el siguiente Harrow la novena de Tam sin muy ir publicado por Nova es uno de los libros más difíciles que he leído en mi vida y me encanta sentirme gilipollas cuando estoy leyendo un libro porque digo me voy a esforzar a ver si consigo entenderlo y al final lo consigo pero con tiempo he tardado un mes entero en leerme este libro porque de verdad es muy complicado es el segundo libro de una tetralogía de la que solo hay tres publicados de momento la portada está súper chula y cuenta la historia de Harrow ella en el libro anterior visitó junto a su caballera Gideon la morada Canaan donde iba a formarse como lectora para servir al emperador de los mundos porque es un libro de ciencia ficción con la parte mágica de los nigromantes que son capaces de despertar a los muertos y de usarlos de una forma muy asquerosa las descripciones son guarra guarra me encanta Harrow después de su paso por la morada no se quedó bien de la cabeza y aquí se ve esta fatal esta loca perdida es que es que una loca del coño me encanta también la amo porque se ha quedado muy mal y nos muestra esa vulnerabilidad de una persona con problemas mentales que no sabe que los tiene hasta que llega un punto en el que dice me estará pasando algo cuando se convierte en lictora el emperador pues le da más habilidades aparte de la negromancia se hace muy poderosa pero también como os digo está muy vulnerable porque confunde los hechos de la realidad no sabe si lo que pasó en la morada fue así y de hecho a mí me ha hecho confundirlos también porque yo digo pero esto pasó de esta forma no lo recuerdo exactamente y me he tenido que ojear el primer libro y decir ah no que no pasaba esto que esta persona no moría de esta forma continuamente está trastocando todo y eso hace que tu mente también esté trastocada mientras lo lees es un libro súper profundo con unas descripciones detalladísimas habla de la muerte del odio del resentimiento las estrategias que hay el tema político me encanta me fascina está a la altura de Dune en complejidad que eso ya es mucho decir madre sí yo os animo a que lo leáis es brutal lo que te hace sentir este libro lo transmite todo librazo yo lo recomiendo ahora llega La bruja que perdió la magia de Sonia Rico de la editorial Kepler yo quiero que veáis esta portada tan bonita y es sencillísima pero sí es una novela juvenil donde la protagonista Sol tiene muchas inseguridades y un día pues tiene que ir a un consejo de esta a una convención de bruja y pierde su escoba entonces ahí empieza una búsqueda de su escoba porque claro sin escoba no tienes poderes entonces ahí tiene un grave problema y me quedo con una frase que le dicen nadie puede arrebatarte tu magia si no le das permiso para ello qué bueno es una gran frase y ahí va a la jefa de las brujas y ahí le dicen que tiene que encontrarla o si no la encuentra puede fabricarse una nueva y así tener otra vez poderes este libro es que es una gran metáfora de cómo muchas veces puedes perderte de lo que eres de ser tú mismo y cómo puedes volver a encontrarte porque nadie te quita nada en realidad siempre lo has tenido tú y es un libro muy bonito muy sencillo muy cortito muy fácil de leer que yo os recomiendo el siguiente es Tiempo de vivir de James Tabless y publicado por libros y literatura cuenta una historia que transcurre en el año 1429 y su otra parte 600 años después habla del amor del amor más profundo más visceral y cómo recorre el espacio y el tiempo porque el amor siempre permanece en el año 1428 la vida del personaje Garoa cambia por completo cuando a los 19 años se convierte en inmortal entonces su vida cambia porque recorre la vida de forma muy diferente a como la estaba recorriendo hasta el momento ahora ve que tiene más tiempo para hacer las cosas pero no sabe qué hacer con su vida realmente porque hay muchísimas oportunidades y perspectivas conoce a Sanduru se da cuenta de que siente algo por este chico es una época de cambio muy turbulenta en la que una relación de dos hombres una relación homosexual no estaba bien considerada era motivo de muerte y ellos viven contra viento y marea por ese amor que sienten es una historia súper profunda que me ha calado un montón desde la primera página ya tiene esa forma de ver la vida tan bonita con tanto cariño y me ha encantado se lee también muy rápido muy fácil también me gusta ver como en el presente están reforzando esos vínculos que crearon en el pasado como la relación ha madurado conforme lo han hecho a ellos a pesar de que se conservan en un aspecto joven y nada que os la recomiendo ahora llega Familia Tóxica de Karyl McBride de la editorial Urano a mí me habían llegado libros de relaciones tóxicas amistades tóxicas pero no me había llegado nunca de lo que es la familia este es un tema más peliagudo porque claro no es que tú desarrolles cuando eres joven una relación tóxica sino que lo tóxico ha estado contigo desde que creciste entonces es un tema peliagudo desde aquí quiero mandar un abrazo a la gente que lo sufre porque además es muy complicado de ver cuando una persona es la que la encargada de cuidarte y no te cuida bien también quiero recalcar que no todas las familias son perfectas porque nadie es perfecto yo no voy a ser una madre perfecta Teresa tampoco su madre tampoco lo es la mía tampoco mi abuela tampoco nadie es perfecto pero ya este tema habla del narcisismo y de cómo hay padres que influyen en su hijo de una manera que no es sana esto habla de paso de cómo tenemos que ver los patrones de cómo nos manipulan y de cómo enfrentarse a ellos porque es lo que os digo es un tema muy complicado yo no sabía ni que había libros de este tipo porque de verdad me parece un tema un poquito chungo de ver porque ya vemos en el caso de las familias y sobre todo hay casos graves no ya de narcisismo sino que pasa algo muy grave y no te cuidan y es un tema que no me gusta nada es que es que no no lo consigo en mi mente como hay familias que no no protegen a su hijo sino que le hace la vida imposible y vemos cómo puede ese niño ser un adulto y no expresar bien sus sentimientos y tener problemas con estas cosas así que de verdad es un libro que os recomiendo si estáis pasando por un momento duro creo que también necesitáis ayuda de un psicólogo que os puede venir bien y nada todo el apoyo Fenómeno de Booktook Bookstagram Alas de Hierro de Rebeca Yarros publicado por Planeta lo primero chiquillo o chiquilla si no consigues la primera edición con el lomito este de color no pasa nada tío que es un libro que no importa que el revuelo que se ha armado es que me estoy viendo que para la tercera vez nos vamos a quedar sin libros que es que se han llegado hasta incluso encadenar los libros en el Carrefour porque la gente se los llevaba que cundía el pánico no pasa nada si consigues la segunda edición y no tienes esto de color ya está te aguanto como ha pasado a mí que no pasa nada os hago un breve resumen de la primera parte que es Alas de Sangre cuenta la historia de Violet que es una chica que quiere formarse como escriba porque su padre fue escriba y ella pues quiere pasar la vida entre libros y contando historias pero su madre que es la general del ejército y de la sección de los dragones quiere que su hija o sea de los jinetes de dragón quiere que su hija al igual que su hijo mayor y su hija mayor pues también sea una jinete de dragón y entonces a una chica que nunca ha tenido entrenamiento militar ni nada la lanzan al parapeto y le dicen si sobrevives bienvenida y si no pues ahí te queda ella se esfuerza muchísimo crea alianzas con los otros cadetes de esta escuela militar se enamora de quien no debe enamorarse y que bien hecho porque Shaden es oro puro aquí exploran su relación es un libro con muchas idas y venidas no sabes realmente de qué personaje fiarte me encantan los dragones cómo se comunican con sus jinetes la relación y el vínculo tan estrecho que hay la relación entre Violet y Shaden es cada vez más profunda también hay odio hay rencor hay secretos que se descubren un montón hay una parte que no me ha gustado y es que se me ha hecho un poquito denso porque se podría haber resumido un poco la historia creo pero bueno aún así os animo a que lo leáis que es un libro de fantasía que está súper chulo y que tengo muchas ganas de la tercera parte de ver cómo se mueren todos o tienen la oportunidad de vivir pero yo creo que va a haber más bien muerte ahora llega Night Bane de Alice Asted de la editorial Alfaguara es la segunda parte de Life Lab inevitablemente voy a hacer algún spoiler así que lo siento si no habéis leído el primer libro pasaros a la siguiente reseña pero es que yo si no lo cuento exploto ¿vale? bueno os hago un breve resumen primero y es que en este mundo hay diferentes criaturas que tienen diferentes poderes y desde hace cientos de años hay una maldición que pesa sobre ellas y es que sus propios poderes se vuelven en su contra por ejemplo los que pueden mover la luz no pueden ver la luz del sol los que mueven la sombra no pueden salir de noche si no morirían unos que tienen unos poderes infinitos viven hasta los 21 años otras que es donde la protagonista Isla Kroam pertenece la Wailing o como se llame son mujeres guerreras mujeres de la naturaleza que todo el mundo se enamora de ellas por su belleza tienen que alimentarse de otros y si algún día se enamoran esa persona morirá cada cierto tiempo hay como una competición para intentar que alguno algún general de cada bando ¿vale? de cada criatura venza la maldición y ahí aparece Isla Kroam en el anterior libro la vence y ella se queda con varios poderes que tampoco eran suyos pero para poder sobrevivir y aquí te das cuenta de que todo lo que había pasado en el anterior libro todo lo que ella creía era mentira porque es que ella antes de empezar esa competición a ella le borraron el último año de memoria ¡ay! ¡qué guapo eso! ahora está teniendo flashback de su anterior yo y Oro un nuevo hombre al que quiere mucho y es como el soberano de todos el dios de la luz lo quiere pero también está teniendo recuerdos con Grimm que es como el gobernante de la oscuridad y se da cuenta de lo que creía que era malo y lo que creía que era bueno no es así y de que el monstruo en realidad de la historia puede ser ella el amor es la muerte del deber y aquí ella se da cuenta de que ella se ha convertido en un monstruo por amor y no os puedo contar más pero es que me ha encantado el libro os lo recomiendo muchísimo lo tienes que leer Teresa lo tienes que leer y además tiene una edición muy linda es preciosa por favor leelo el último libro del que os hablo es En el lado oscuro de la luna de Mary Jungsted creo que se dice es de Maeva se me ha olvidado así que insertamos es de la serie Málaga es un libro de misterio de intriga de suspense y thriller sigue a la profesora Lisa y al inspector de policía Héctor que se embarcan en una nueva misión para desentrañar los misterios de asesinatos y crímenes por el mundo en este caso en la costa del sol y allí en Málaga un día una pareja que vivía en Málaga se va de viaje a Suecia y aparecen muertos en un jacuzzi y claro ¿por qué están muertos aquí? ¿qué ha pasado? ¿quién los ha matado? ¿se habrán matado entre ellos? Lisa y Héctor aunan un esfuerzo e intentan investigar qué ha pasado me encantan los libros de esta autora porque es que en ningún momento sabes lo que está pasando tú lo descubres al final y te pega el pelotazo y dices menudo giro de trama tienen la parte romántica y es que Héctor a pesar de que está superando motivos personales complicados pues se siente atraído por Lisa pero no sabe si iniciar una relación con ella no sabe si atreveserse a decírselo ella no sabe si iniciar tampoco algo porque es que el roce en el trabajo puede ser complicado cuando tiene una relación amorosa y nada que os animo a que lo leáis que son libros que están súper bien porque lo que os digo es que no te esperas lo que está pasando y no os puedo revelar más de la trama porque os haría spoiler y un libro de misterio y de suspense si os digo lo que pasa os lo arruino y hasta aquí el vídeo de hoy que hemos tenido un montón de libros sí que esperamos que os haya gustado os dejamos nuestras redes sociales y nada nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima te he notado la intención espera es que me pica la gala de mucho me recuerda a un libro en el que luego al final se suicida tía verdad tú has visto la película según Gabriel tía que dice que está calabón y se te olvida el nombre joder y ahora llega venga tía